El Yande se encuentra a solo 50 metros de las aguas cristalinas de la playa de Porto de Galinas, a 10 minutos a pie del centro de Porto de Galinas, y ofrece conexión wifi gratuita y aire acondicionado. También hay una piscina al aire libre. Las habitaciones del Yande son lujosas, elegantes y modernas, y cuentan con televisión LCD, teléfono, minibar, ventanales, suelo de baldosa y ropa de cama blanca. Algunas habitaciones también tienen balcón con vistas al mar. El establecimiento es el punto de partida ideal para visitar las piscinas naturales o hacer submarinismo y snorkel. La localidad de Porto de Galinas está a solo 500 metros y alberga gran variedad de restaurantes, bares y tiendas. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet con una selección de fruta fresca, tartas y pasteles. El bar y el restaurante del establecimiento sirven comida típica de la región y múltiples bebidas. Hay un servicio de traslado en autobús que sale cada hora del centro de Recife con destino a Porto de Galinas. Además, el Aeropuerto Internacional de Guranapes-Recife está a 55 minutos en coche. También se ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.